Ciudad de México, el Universal. Guionan cuando su partido, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, tiene la mayoría en el Congreso, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no impondrán nada en el legislativo. Incluso, priistas, panistas y de todos los partidos van a votar por sus iniciativas por convicción, dijo. En conferencia de prensa para detallar que trabaja en cinco acciones prioritarias para su próximo gobierno, incluida que ya hay interesados en la renta del avión presidencial y toda la flotilla de aeronaves. El presidente electo afirmó que los legisladores de Morena no van a simular y no habrá leyes para beneficio de minorías, ni para que se afecte al pueblo. Los legisladores van a ser auténticos representantes populares y no van a estar simulando. Se terminó los representantes de intereses o poderes creados. Van a votar también a favor de las iniciativas diputados y senadores del PRI y PAN y de todos los partidos. Claro, no aspiramos al pensamiento único o el totalitarismo. Creemos en la democracia, aseveró. Y ejemplificó con que al presentar sus iniciativas, no podrían votar en contra los legisladores por propuestas como bajar los salarios a altos funcionarios. Sería sorprendente. ¿Creen que los del PAN y PRI van a votar en contra de que se vende el avión presidencial o a votar a favor de las pensiones de los expresidentes, o votar en contra de que se aumente la pensión a adultos mayores? Preguntó. Durante la conferencia, López Obrador dijo que en los últimos días se ha dedicado a cinco actividades, ajuste al marco legal y cambio a la ley orgánica de la administración pública para trabajar el 1 de diciembre con una legislación acorde a cambio en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!